Hola, qué gusto verte ¿Qué tal? ¿Todo bien? Quiero lo que me vas a contar Mira, alguien me gusta y le hablo muy seguido Me estoy enamorando, yo no lo hubiera querido No sé, pero algo tiene, me llama la atención Y no sé si ella le cause la misma ilusión Cuéntame más, cada cuanto la miras por tu cara de alegría Se ve que en verdad la admiras Más que eso, sueño con darle un primer beso Pero sé que todo esto conlleva un proceso Quiero invitarla a salir ¿Y por qué no lo haces? Tengo miedo ¿A qué? A que me rechace Inténtalo, puede que acepte la salida Pero si pasa lo contrario me sacará de su vida Tal vez después te arrepientas de no haberle preguntado Lucha por ella si la quieres a tu lado Está bien, la invitaré, luego te cuento qué pasó Gracias por tu consejo, mucho me motivó Muchas veces te ilusionas Enamoras de personas En quien no deberías fijarte Te gusta ella o él Nada puedes hacer Pues a tu corazón no lo mandas ¿Qué sucedió?